Recuerden que este programa es traído a todos ustedes gracias al auspicio del abogado de la raza, el abogado Cristóbal Galindo, que por supuesto atiende tus consultas gratuitamente. Llámanlo ya al 713-228-3030. Nosotros visitamos el Departamento de Inmigración y la vocera y jefa del Departamento de Inmigración, Lupita Betancourt, nos da esta importante información. Pongan atención. Para hacer una petición para hijos menores de edad, tienes que ser ciudadano americano o residente. Recuerda que se tiene que someter la petición, la I-130, antes de que cumplen los 21 años. ¿Por qué? Porque después de que cumplen los 21 años, es otra categoría, entonces se tardarían de 15 a 20 años. ¿Para qué? Para que pueda haber una aprobación. Pero si los niños son menores de edad, es más rápido ese proceso que puede tardar de un año a dos años para poder arreglar su estatus migratorio. Y este es el momento para que todos esos padres que tienen hijos menores de edad, pues que llamen aquí a la oficina para poderlos nosotros ayudar en esos trámites. Es súper importante porque a mí me ha tocado, en la experiencia que yo tengo, que a veces vienen los papás que son residentes, los hacemos ciudadanos americanos. ¿Y qué es lo que pasa? Que se va tardando y los hijos tienen 25, 30 años. Entonces la persona esa, ya cuando es ciudadana americana, ya tiene 70, 80 años. Y te imaginas para un trámite de 20 años, pues ya serían 90 años. Pero si tú eres residente y tienes menores de edad, eso se tarda, lo más que se puede tardar son dos años. Entonces es importante que a todas esas personas que tienen hijos menores de edad y que son residentes o ciudadanos americanos, es el momento para que les metan la petición de la I-130 y poder así hacer su estatus legal lo más pronto posible. Aquí en las oficinas del ahogado Cristóbal Galindo, recuerda que las consultas son completamente gratis y también para la petición son 535 y deben de traer un money order. Y también tenemos plan de pagos. Eso es súper importante que tienen que llamar aquí a la oficina al 713-228-3030 y con mucho gusto se les va a atender aquí a todas las personas.